Tras posibles protestas que se pueden realizar en Pasto y por la defensa de los derechos y la seguridad de la comunidad, la personería adelanta actividades que permiten verificar los elementos que utiliza la Unidad de Diálogo de la Policía Nacional. El día de hoy estuvimos realizando la verificación de elementos de la Unidad de Diálogo de la Policía Nacional para la posible contrarrestación de protestas que se van a realizar en la Universidad de Nariño. La verificación de estos elementos es crucial para asegurar la protección tanto de los uniformados como de los manifestantes y la comunidad en general, promoviendo así un entorno de diálogo y respeto durante cualquier tipo de manifestación o evento público. El objetivo de esta verificación es que los elementos que porten los uniformados de la policía cuenten con todas las garantías para la protección de ellos y de los manifestantes, que no estén vencidos los gases, que los elementos se encuentren acorde a la normatividad vigente. Con estas acciones se busca garantizar la promoción de los derechos humanos y el respeto a la legalidad, trabajando de la mano con las autoridades pertinentes para velar por el bienestar y la seguridad en el municipio. ¡Gracias!